Los delitos de extorsión, homicidios y desaparición forzada de personas acechan a Cerro Bordo y 11 comunidades aledañas, debido al abandono de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Abandono que es evidente, señaló el sacerdote de la parroquia inmaculada Concepción de María, José Juan López Puebla. Las comunidades de Cerro Bordo, El Divisador, San Felipe de Jesús, Valencia, San José de la Montaña, Zapote de Palomas, Los Ramírez, por mencionar algunas, se han visto afectadas por la presencia de grupos delictivos. Además del abandono de las autoridades, López Puebla consideró también que la falta del apego de la población a la religión ha derivado en la pérdida de valores. Otra problemática, la desaparición forzada, que se vive en aquella zona de la ciudad y que poco se habla de ella. Tenemos extorsiones, nos ha levantado mucha gente de nuestras comunidades. Hace unos meses hicimos una celebración pidiendo por todos los desaparecidos y fue impresionante la cantidad de fotos que trajo la gente de las comunidades que pertenecen a la parroquia. Para Mega Noticias, Erelira González.